La Cátedra Abierta José Berger Bar, creada por el Departamento de Economía y Administración de nuestra Universidad, organizó una conferencia con los miembros de la Cátedra Libre Horacio Giverti, para generar un espacio de reflexión y debate. El tema principal fue la cartera agropecuaria y el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la política estatal. La actividad de hoy se enmarca en el lanzamiento no solamente de una publicación, que es la publicación de realidad económica, hay distintos artículos, entre ellos uno dedicado a analizar la cartera agropecuaria en tiempos de Giverti, sino que también es una actividad de lanzamiento de la Cátedra Gelber dentro de la Universidad. Mi rol es de comentarista en la presentación de un artículo, desde un punto de vista muy importante, que trata el tema de la función social de la tierra en Argentina y de los debates y luchas de poder que se han producido desde, bueno, desde mucho antes, pero en este caso se trata del tema de la década del 70. Es una cátedra libre que está integrada por profesionales de distintas áreas y que un poco la idea es poner en discusión nuestras propias investigaciones y dar a conocer esto en el marco de la universidad para también fomentar que distintas investigaciones paralelas que se están dando en otros espacios puedan tener un ámbito de encuentro. El trabajo de hoy que voy a presentar está centrado en reconstruir la cartera agropecuaria en tiempos de Horacio Giverti, ingeniero agrónomo que estuvo al frente de la Secretaría de Agricultura durante el gobierno de Cámpora y un poco la idea es retomar algunas de esas iniciativas que tuvieron un gran impacto, debemos sustentar un debate y una resistencia muy importante de parte de las principales corporaciones agropecuarias. Cuando se implementó el impuesto a la renta normal potencial de la tierra y hubo un intento de sancionar una ley agraria que establecía esta función social. La importancia es vital, en la Argentina de nuestros días se sigue debatiendo la misma cuestión, ahora con otros instrumentos, lo que antes fue un impuesto a la renta del suelo, hoy es un impuesto a las exportaciones de granos para garantizar el producto del suelo, los alimentos estén al alcance de las mesas argentinas. La universidad tiene grupos destacados de profesionales en estudios sociales del agro, este trabajo se enmarca también, yo integro la Cátedra Givert y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la idea es poner en relación estas distintas miradas sobre la historia y el presente del agro en la Argentina.